Vamos a compartir ahora dos momentos importantísimos. El primero es el video que filmó Lucas Pertossi hasta el momento en que deja de filmar y supone la justicia salió a golpear. Vamos a ver lo que filmó, el momento en que cae Fernando al piso. Este es un video muy importante, el ataque a Fernando que termina cuando Fernando cae. Es un video cortito filmado por uno de ellos que se supone que salió a golpearlo inmediatamente después. Este video, María, también fue uno de los más mencionados, de los más importantes y de los que construye también la acusación. Porque recordemos, nos contaba Rolio la semana pasada, antes de que tuviéramos acceso a este video, que Lucas Pertossi estaba casi afuera. Nadie lo había reconocido y él mismo se pone en la escena del crimen y a sus amigos también. Y además, el colmo de los colmos, aunque de verdad este es un video hipnótico por lo dramático, por lo tremendo, estamos viendo el momento en que Fernando Sosa cae al piso y sabemos, o por lo menos la justicia supone, que se interrumpe el video porque sale, sigue golpeando, Lucas Pertossi suma a los que están golpeando. Y desde el punto de vista aprobatorio es importante por cómo le pegan a Fernando. Sin duda, porque lo que se ve en este comienzo de la agresión es el primer golpe, la primera trompada que recibe Fernando. Primer dato, la recibe por la espalda. Ven allí, es Fernando hablando con su grupo de amigos, tomando un helado. Y el que se acerca, cree la justicia, es Ciro Pertossi, el que pega la primera piña y la pega de espaldas. Esto no es menor, no es solo una cuestión anecdótica. Pega por la espalda, pega a traición, pega con alevosía, aun cuando la justicia no está usando este agravante todavía, lo que hace es un acto de una cobardía enorme donde le pega a una persona que no puede defenderse porque no lo ve venir. Y esto la justicia lo castiga con mayor dureza. O sea, hay dos instancias, la alevosía que es uno de los agravantes, que es uno de los agravantes que da prisión perpetua, se constituye por lo menos en dos momentos. En este, cuando lo atacan de entrada por la espalda y en el momento final, porque si matás a alguien que está inconsciente, por supuesto alguien inconsciente está indefenso necesariamente. Y te vas y no pedís ayuda, y te vas por ahí, y te vas tan tranquilo. Bueno, vamos ahora...